Bueno, la guinda del pastel ha sido esto, ¿no? Las faltas. Me ha costado un montonazo. Yo pensaba, hubo algún tiempo en el que pensaba que era imposible de pasar este juego. Lo que sí que os diría es que, bueno, yo también es verdad que he cogido un jugador que aunque sí que es un gran experto tirador de faltas, bueno, lo quería hacer con él, ¿no? Con Rogerio Zeni, como muchísimo sabréis, para mí es un ídolo y es portero, ¿vale? Así es que quizás sea un poco más complicado o me lo haya puesto un poco más complicado por eso, pero bueno, las faltas las tira muy bien, ¿vale? Y os diría que va a dar un poco igual en ese sentido de que aunque Rogerio Zeni no es tirador, o sea, no tiene el rasgo de libre directo potente, en estos minijuegos sí que es verdad que con cualquier jugador vais a poder tirar de esta manera, ¿vale? Además es muy, muy útil, ¿vale? El tiro potente. Os fijaréis y os daréis cuenta de que, bueno, va a ser todo pillarle un poquito del truquito, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, ahí, en ese tiro que acabo de hacer, habéis visto que gira un poquito el mando hacia un lado, pero no le he dado efecto, ¿vale? Simplemente he cargado dos barritas la barra de disparo con el libre directo potente, con el LB, ¿vale? Apretado. Este juego os va a costar, y más aún si no sabéis tirar las faltas de todas las formas posibles. Así es que, bueno, os iré dejando algún enlace y demás sobre las faltas, ¿vale? Sobre cómo tirar las distintas formas que tenéis, que vais a tener de tirar las faltas. La barra de potencia es muy importante. Si os pasáis por un poquito, se os irá fuera. Si le dais demasiada poca potencia, pues irá demasiado flojo. Aquí, en esto, aquí, desde ese punto, ¿vale? Es desde el que yo tiro con el libro directo potente, ¿vale? Recordaros, en esa esquina izquierda, ¿vale? Por encima de la barrera, con el joystick hacia arriba, tres barras y medio poquito, ¿vale? Y un poquito, tres barras y un poquito, y es donde más puntos conseguí hacer. Era como mi salvavidas, ¿no? Cada vez que me tocaba desde ahí, decía, venga, vale, tengo que dar, ¿no? Claro, como te pases un poquito, le das al larguero, ¿vale? Como le des demasiado poco, le das a la barrera. Lo cual quiere decir que... Intentaba nunca derribar esa caja de arriba de la izquierda, porque era donde más puntos solía sacar yo, ¿vale? Era donde, era, ya digo, era mi salvavidas. Decía, bueno, faltan 27 segundos, me faltan 6.000 puntos, ¿no? Lo vas a conseguir, no lo vas a conseguir. Bueno, yo era... La forma que tenía de pegarle un pepinazo era a esta caja también, ¿vale? El joystick hacia arriba, apretamos el botón LB o L1 y le damos tres barras y un poquito. Es que si no le dais ese poquito, le pegaréis a la barrera. Y si le dais un poquito más de un poquito, ¿vale? Os pegaréis en el larguero. Bueno, ya veis, ¿no? Qué tensión, ¿no? Cuatro, tres, dos, uno y por fin, ¿no? Aunque sea por poquito, aunque sea por 813 puntos, me lo he pasado. Pero es que fijaros, por ejemplo, otros jugadores, ¿no? Otros marcadores de otros jugadores que andan en torno a los 10.000, 17.000. Y eso ya casi encima, pues bueno, pues son los mejores marcadores, ¿no? Llegar hasta 50.000 es todo un odisea, creerme, de verdad.